Empezamos en Valrío junto a nuestras dos yeguas favoritas. Esperemos que se hayan levantado con ganas, porque Isabel y Lidia las están esperando para hacer una tarea un poco desagradable. ¡Buenos días, Furia India! ¡Mira qué guapas están! ¡Como nosotras! ¡Hombre! Mira las que flamencas están hoy. Hoy vamos a hacer algo que no les gusta mucho. Las vamos a desplacitar. ¡Furia! Ven India, ven. ¡Furi, toma, ven! Y claro, esto no puede faltar. Eh... Eh, no, esto, ven. Mira, enséñale una golosina, a verás que pronto viene. ¡Furia! ¡Toma, ven! ¡Eh! Está etiqueta. A la yegua la desplacitamos cada seis meses, más o menos, iguales. Y Furia es más grande que India, entonces Furia más o menos puede saber lo que se viene. India es más novata. Esta va a pegarle un muerdo a esto, que ya no me va a dejar. ¡Toma, boba! Mira, ven, espérate. Vamos a hacerse lo primero a esta. Agárrala que se lo voy a dar. Eh, 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 eh. India, ven. Quieta. ¡Toma, ven! Espera, espera. Vamos a engañarla con la zanahoria para que abra la boca. Métese la por el lado. Traga, traga. ¡Toma, toma! ¡Para arriba, para arriba! Toma. Chúpalo bien. Déjala. Dale. Ya se ha hazao todo. Sí, sí, mira. La ha dejado vacío. Me ha dejado ahí hasta un cachino hierba y todo. Toma, boba. ¡Furia! Hola, muy bien, chica. ¡Furia sabe lo que se viene! Esta veremos si la cogemos hoy. ¡Furia! Toma, ven. Ven, toma. Toma, ven. Ya ha visto la jeringa. Pues escóndela. Sí, y escondí. Mira nada más que me ha visto que estaba con la mano atrás. Sabía que había algo. Es más sabio el diablo por viejo que por diablo. Mira esta, si quiere comer el pienso. Toma. No es que no tengo una en la mano. Venga, tírate la. Esta es la que tiene más escuela. Espera, acá, ven. Déjame que vaya yo con el pienso. Tú dejaré el pienso, que tiene que venir aquí, no con el pienso, o así está. Ah, no, pues si esa es tuya, la que la tienes más acostumbrada eres tú, ¿no yo? Mira la mía. ¡Furia, ven, toma! Esta tarea, como podéis ver, se nos está dando algo complicado. Porque la furia, si es que no la tiene que liar, la tienes muy mimada, muy esto, y mira la India, todo lo contrario a ella. Hay que tener un poquito la mano dura. Pero esto hay que hacerlo, porque es fundamental para los parásitos. Ya. Para ella es imprescindible. Dale, levanta el saco que huele a ella que hay ahí. Toma. Toma. No le eches la mano, que no la coges. Ven. ¡Furia, toma! Mira la India, ven. ¡India, no seas pesa! Que tiene que venir ella, no da el saco. ¡Furia, toma, ven, mira! Ven tú. ¡Furia! Toma, ven, mira. Toma, mira. Mira. Ahora. Ves, Boba, si al final te vamos a acabar cogiendo. ¿Tienes zanahoria o le doy una mía? No, zanahoria no. Deja la que trague y ahora... ¡Sí, tú! Quita la mano si quieres. No te la agarro. Vamos, traga. Esta no se escapa ya. ¡Hala! Adentro. Deja la que detrás. ¡Tarrigú! Mira. Nos ha hablado puesto difícil, ¿eh? Pero lo hemos conseguido. Sí, pero lo hemos conseguido. Vamos a echar el piezo de la cuadra porque la furia aquí la lía. Se pone a pisarlo. Vamos. Vamos, furia. Venga. Hay que ver qué mal trago, chicas. Como siempre, furia ha hecho honor a su nombre. Pero eso sí, hoy se van bien desparasitadas. Buen trabajo, equipo.